Hoy en día la Navidad es la época tan importante, muchas veces se piensa de ser el cierre del año a donde hay dinero y sobre todo alegría, aunque hablar de alegría para muchos no existe esa palabra, sino es un momento de reflexión, porque hablar del significado de la Navidad viene de hace más de 2000 años cuando nació el niño Dios, a partir de allí en todo el mundo se recuerda esa fecha, tan relajada a donde la gente prefiere estar reunida, ese mensaje ha recorrido a miles de hogares donde el nacimiento del niño Dios provocaría mucho movimiento de grupos adversarios de esa época en Belén, a partir de allí la tradición es recordar su llegada a este mundo con la presencia de los reyes magos trayéndole regalos como incienso, oro y mirra, hoy esos regalos se traducen en juguetes, dulces, ropa, chocolates, flores, en fin, pero más aún su significado tiene más valor, la llegada del niño Dios es amor y paz, por esa razón se ha institucionalizado como la fecha donde debe haber paz y amor en los hogares, pero sobre todo reflexión para perdonar a quien nos ha lastimado o bien pedir perdón cuando lo hemos hecho, en muchos casos se cumple esa costumbre donde la familia se reúne, arrullan al niño en su nacimiento, se le da un beso y toma a cada quien una colación en honor a su presencia, lamentablemente las posadas pocos se recuerdan porque hoy solo basta llegar a las 12 de la noche del 24 de diciembre y empezar con los abrazos, la entrega de regalos y la cena, pero no se acuerdan del niño Dios, un llamado a la gente es reflexionar este tiempo tan brillante para muchos porque tienen vacaciones en sus trabajos y dinero en sus aguinaldos para así darse un gustito, con imágenes de Gerardo Santoyo para mi ciudad, Jesús Peralta Medina.